Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico-predicción formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver vamos a ir con un partido más en los cármenes, el Granada recibe a los Asunas, dos equipos de primera acá hay un partido parejo, dos equipos que están mal en el campeonato pero en Copa del Rey, alguno de los dos va a querer pasar así que... alguno de los dos va a pasar de hecho pero bueno, van a jugar en los cármenes bueno, el Granada que viene de perder con el Celta de Vigo en Vigo 3-1 empató con el Valencia, un gol 1-1 empataba con la Coruña 1-0 perdía con el Barcelona de visita y empataba sin goles con el Gijón el Osasuna viene de perder 3-0 frente al Atlético Madrid como local 2-0 perdía con el Eganés de visita 1-0 perdía con el Alaves de local empataba un gol con el Eticlub 2-1 perdía con el Betis como local los últimos partidos por primera en 2014 empataron a 0 en cancha del Granada 2-1 ganaba el Granada en 2013 en cancha del Osasuna y 3-0 ganaba el 18 de mayo de 2013 el Granada como local vamos un poco a las alineaciones Granada va a ir con Ochoa Fulquier, Beso, Lombán y Saunier Tauanou, Garcela, González, Xerxes Amper, Uche, Alberto Bueno y Kravets prácticamente un equipo titular el Osasuna también con Nauset Flaño, Unai García, Kler, Oyer, Bonin, Kausik Roberto Torres, Oriol, Riera, Berenguer y Kennan Alcaraz es el técnico del Granada Caparrós el técnico del Osasuna y bueno, estos partidos de equipos que no no les importa evidentemente mucho jugar ahí la Copa porque tendrán que salvarse de no irse al descenso pero igual tienen que jugar, tienen que ganar también y tienen que probar sin mucha presión por ahí un partido así pero igual de todas maneras vemos empate entre 0-0 y 1-1 yo voy a ir con 1-1 con Kravets como el que más posibilidades tiene de marcar en este partido en cuanto al porcentaje 50% para el empate le voy a dar un poco más al equipo Granada local en su estadio 30% para Granada y después un 20% para el equipo de Osasuna nada más abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas grupo de Facebook, Facebook Personal todo está en descripción enormes gracias abrazo de gol para todos